Hola, hola Vamos a grabar Ya, ya está grabando Sí, ya está grabando Ya, entonces Esto queda acá Ya Ya, ya está grabando ¿Qué pasó? Ah, ¿vamos a comenzar a conversar ya? ¿Ah? Ya, comenzamos a conversar ¿no? Ya, ya está grabando la nueva vuelta de la tercera La 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 vuelta de la tercera Vamos a buscarle ¿Qué haces? ¿Cuántas veces como ves a tu persona? ¿Qué es ese no? ¿Qué es ese no? ¿Qué es ese no? Se pone la parte chistosa de la tercera ¡Lleva balón! ¡Lleva balón! ¡Lleva balón! ¡Que caiga en risa!